¿Sabías que si te tratan de forma incorrecta o no dan respuesta oportuna a tu requerimiento, puedes acudir al Defensor del Ciudadano de la Secretaría Distrital de Integración Social? El Defensor del Ciudadano protege a la ciudadanía y te ayuda a solucionar tu problema, brindándote una buena atención dentro de las instituciones y que se dé respuesta oportuna a tus solicitudes. Nos comprometemos contigo, garantizando y protegiendo tus derechos. ¡Gracias por ver el video!